Son 23 años con entretención, cultura, información y compañía para toda la familia. ITV Patagonia está de aniversario y queremos compartir esta fecha con solidaridad. Con las dos uniones comunales de juntas de vecinos de Punta Arenas y el restaurante La Luna, compartiremos este martes y miércoles 2.300 almuerzos con quienes han sido más golpeados por la crisis. Es un canal regional que ha estado 23 años junto a los vecinos. Entonces para nosotros es un honor poder también estar con ustedes, cooperar igual en algo y también llevar esta celebración a donde están los vecinos. Las juntas de vecinos son Caupolicán, Juan Pablo II, Junta de Vecinos El Pingüino, Barrio Prat y Villa Segna. Esas son las cinco juntas de vecinos que van a estar el día martes, desde las 12 del día ya entregando raciones, 100 raciones cada organización. Las raciones llegarán a personas que lo están pasando mal y que ya fueron contactadas por los dirigentes vecinales. Este martes, a partir del mediodía, estaremos en las juntas del Barrio Prat, Villa Selgnam, El Pingüino, Juan Pablo II y Caupolicán. Aquí están trabajando en la preparación de los almuerzos. Es la cocina del restaurante La Luna que se sumó a esta jornada solidaria. Y ante el llamado de mis amigos de ITV para este aniversario, que necesitaban ayuda para poder hacer esta enorme entrega de colaciones, pucha, no podíamos estar ajenos, es decir, encantados lo hicimos. Nuestra preparación consiste en pescado con arroz o pollo con puré al cilantro. Son alrededor de 1.200 porciones. ¿Qué te parece la oportunidad de participar en una actividad como esta? Ah, me parece súper bien porque en los tiempos que estamos viviendo, creo que hay que preocuparse también del prójimo y ayudar en lo que uno más pueda. Todo rico, bien preparado y sobre todo con cariño, dice la cocinera. El miércoles seguirá la jornada en otras cinco sedes de juntas de vecinos. En nuestra unión comunal hay algunas juntas de vecinos que ya están haciendo ollas comunes y que ya es algo como más habitual en ellos. Te pongo como ejemplo la población cardenal Raúl Silva Enríquez, que sin duda ahí esta ayuda va a ser muy bien valorada. Asimismo también con la población de Villa Alfredo Lorca, sector de Filroy, también ahí esto en el sector sur tenemos otra junta de vecinos donde la gran población son adultos mayores y que hay harta gente vulnerable ahí también. Y estamos con la quinta junta de vecinos que es por confirmar que lo más probable sea la junta de vecinos del sector céntrico, donde también nuestro dirigente ahí, nuestro socio y colega, ha visualizado casos extremos, sobre todo de gente que son migrantes y que necesitan de la ayuda de nosotros. Solidaridad y gratitud es lo que queremos expresar en esta jornada de aniversario número 23 de ITV Patagonia, que compartimos con nuestros vecinos en momentos de dificultad para transformarla en esperanza.